en primer lugar. A ver, a ver, ¿alguien sabe quién fue el primer presidente afroamericano de los Estados Unidos de América? Barack Obama. ¿Tuvo que ir usted a la universidad para saber eso? No. Ok. ¿Alguien sabe quién fue el primer hombre que caminó sobre la luna? ¿Puede responder sin miedo? No es una pregunta capciosa, ¿no? Ni en la usa. Si usted es puertorriqueño, usted también debe saber, si es puertorriqueño, usted debe saber ¿Quién fue la primera mujer gobernadora de Puerto Rico? Sí, la María Calderón. Ahora, quisiera preguntarle, ¿habrá alguien aquí que sabe quién fue el último hombre que caminó sobre la luna? ¿Y cómo era de esperarse? ¿Usted sabe por qué usted desconoce el nombre del último hombre que caminó sobre la luna? ¿Sabe por qué? Precisamente por eso, porque fue el último. Tú ves, nuestra sociedad nos tiene ya prediseñados y predispuestos solamente a reconocer y a honrar a la gente que llega en primer lugar. La gente que llega última casi nunca son recordados. La gente que llega última casi nunca son mencionados. Solo en la iglesia pentecostal los que llegan tarde todo el mundo los conoce. ¿Es cierto o no? Eso es una excepción a la regla. En la iglesia pentecostal ya la gente sabe quiénes son los que siempre llegan tarde. Y el hermano tal, ¡ah, no te preocupes, siempre llegan tarde! Pero bien. Pero lo que vengo, mi querido hermano, nuestra sociedad es una que nos programa de tal forma que solamente nos hace valorar y reconocer a la gente que llega primero. Y los menos afortunados, como el predicador de esta noche, y tal vez alguno de ustedes, casi nunca somos mencionados o recordados. Porque no fuimos los primeros. Porque llegamos últimos. Las personas que llegan últimas casi nunca son reconocidas. Pero cuando el apóstol Pablo dice que no nos conformamos a este siglo, el apóstol Pablo lo que está diciendo es que Dios no piensa como piensa este siglo. Lo que está enseñando es que Dios no piensa ni tampoco ve el mundo como la sociedad lo ve. Y que aunque nuestra sociedad siempre se enfoca en quién llegó primero, y siempre se enfoca, amén, en un pensamiento individualista, Dios no piensa como nosotros. De paso, el último hombre, por si se quedó con la duda, que caminó sobre la luna, se llamó Harrison Smith. Pero vuelvo y reitero, eso usted jamás lo hubiera sabido. Si yo no se lo hubiera dicho, no lo hubiera buscado en internet. Porque la sociedad no lo celebró a él. La sociedad no lo elogió a él. La sociedad no lo puso en alto a él. Porque no fue primero, fue último. ¿Sabe una cosa? Yo no sé usted, pero yo me pude identificar con la gente que llegó último. Con la gente que no siempre llegaron primero. Con los que no siempre fueron los favoritos. Con los que no siempre fueron los más elogios. Y sabe una cosa, más que el predicador de esta noche, sobre todas las cosas, Dios. Alguien diga Dios. Dios sabe hacer cosas extraordinarias con la gente que llega. Última. ¿Cuántos dicen amén? Aquí está mi querido hermano, en escenario. Los apóstoles entienden que el número original que Jesús había escogido era 12.